La Lucha La Lucha La Lucha Vamos a leer el manifiesto de emergencia feminista del 20 de septiembre, el mismo que se va a leer en todo el Estado. El estado de emergencia se decreta en casos de perturbación de la paz de un Estado, como consecuencia de graves circunstancias que afectan o impiden la vida normal de una comunidad. La Lucha La Lucha La Lucha La Lucha La Lucha La Lucha contra la violencia de género. Y en definitiva, el derecho a vivir en paz. Hemos declarado la emergencia feminista amparadas por nuestra constitución y la legislación. Porque ni el gobierno español, ni la sociedad en su conjunto han asumido sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. La Lucha contra la violencia de género. 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 ¡Ni una menos! 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 ¡Ni una menos!